Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Honor Magic 4 Pro, el mejor teléfono que ha creado Honor hasta el momento y créeme que te van a encantar las especificaciones porque no solamente son especificaciones destacadas, sino que van un poco más allá. Por ejemplo, en cuanto a video, tenemos 4K a 60 cuadros por segundo, pero no se queda ahí. Nos podría quedar un formato de video que es equivalente al formato RAW en imagen, con lo cual tendríamos un perfil logarítmico que va a hacer que le saquemos mucho más provecho a la postproducción de ese video. Podemos sumergir el teléfono debido a la certificación con la que cuenta. Tenemos un sensor dedicado en la cámara frontal para que, entre otras cosas, el desbloqueo facial sea mediante sensor y no mediante cámara, algo mucho más sofisticado en cuanto a seguridad. Contamos con 100 watts de carga. En fin, tenemos muchas especificaciones sumamente interesantes que ya no adelanto más y doy inicio al video del Honor Magic 4 Pro. Muy bien, primeramente te lo voy a presentar de forma física para que ya lo vayas conociendo. Así que en ese caso, este Honor Magic 4 Pro tiene una parte trasera que créeme que impone. Ya tú ves ese módulo de cámaras que se alojan de forma circular. Tuve la oportunidad de probarlo en la presentación y créeme que confirmo la excelente calidad que las especificaciones cuentan sobre la cámara. Ya tendremos el tiempo de tenerlo ya más con calmita en nuestras manos y sacarle mucho más provecho e incluso generar contenido dedicado para que veas todo lo que ofrece el aspecto de fotografía por si te interesa. En ese caso, porque es créeme de los más fuertes, es como si tuvieses, como dijeron en la presentación, es una cámara profesional con la que puedes hacer llamadas. Retomando la parte física, te sigo contando que en este módulo circular donde se aloja todo el poderío de la cámara, tenemos esta leyenda que indica que tiene hasta 100 aumentos y el flash LED. El color que estás viendo es el color cyan de este Honor Magic 4 Pro. En cuanto a la parte frontal, contamos con esa pantalla que es curveada y además alojan de la parte superior izquierda el sensor de la cámara frontal y el sensor 3D que también te va a servir, como te comentaba, para tener un desbloqueo facial mucho más preciso en diferentes condiciones de iluminación porque es un sensor dedicado que además también te va a servir a la hora de enfocar con la cámara frontal. Esas selfies favoritas que tanto te encantan, créeme que tendrías una muy buena calidad de recursos con este dispositivo. Y es que esa curvatura le da un aspecto bastante premium al equipo además de que va a reducir prácticamente la mayor cantidad de bordes con lo cual casi todo el frontal es pantalla y eso se agradece al momento de deleitarnos con alguna serie favorita en Netflix o alguna aplicación de video. Créeme que es un aspecto muy diferencial en este caso. En la parte superior contamos con uno de los dos altavoces ya que sí tenemos altavoz estéreo tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Una experiencia que complementa a la pantalla para cuando consumas contenido multimedia. Tenemos también el sensor infrarrojo para poder controlar elementos mediante este puerto por ejemplo tu televisión. Ya hay aplicaciones dedicadas para sacarle mucho más provecho a este elemento y un micrófono. Y en la parte inferior contamos con el puerto de carga USB tipo C, el slot para el chip de telefonía, tenemos un micrófono principal y el segundo altavoz. En el lateral derecho contamos con la clásica botonera, subir, bajar volumen y tecla de bloqueo y desbloqueo. Y el canto izquierdo estaría totalmente limpio. No has visto el sensor de huellas dactilares porque este es un sensor ultrasonico que se va a alojar debajo de la pantalla. Una protección interesante que tiene este Honor Magic 4 Pro que funciona perfectamente cuando vas a llevarlo en condiciones donde hay agua es la certificación IP68 la cual te va a otorgar hasta un metro y medio de profundidad y permanecer ahí hasta 30 minutos con lo cual si haces alguna actividad en piscina y quieres llevarte a grabar algún tipo de contenido pues no hay problema, este Honor Magic 4 Pro es sumergible debido a certificación IP68 ante el agua y ante el polvo. Pasamos al tema de la pantalla que es donde más vas a estar interactuando con el equipo así que te cuento el tema de la fluidez, la frecuencia táctil y demás cuestiones. En este caso contamos con una pantalla de 6.81 pulgadas tenemos 460 puntos por pulgada lo cual está bastante bien esto refleja básicamente la calidad en la pantalla mientras más puntos por pulgadas hay básicamente superando 400 ya tenemos una muy buena calidad así que este Honor Magic 4 Pro tiene 460 puntos por pulgada 2448 en vertical y 1312 píxeles en horizontal contamos con HDR10 Plus lo cual te va a otorgar un aspecto muy superior al consumir contenido multimedia va a haber muchos mejores contrastes mucha mejor definición en cuanto a los colores y ciertos detalles del contenido que estés consumiendo contamos con 120 Hz como taza de refresco ya sabes la fluidez cuando interactuas con la pantalla y además la respuesta táctil tenemos 360 Hz de taza de muestreo táctil lo cual va a hacer que prácticamente al toque sobre todo en juegos funcione excelente ya que en el toque va a ser super preciso va a ser super inmediato el toque debido a esta frecuencia de 360 Hz tenemos todavía mucha más tecnología en la pantalla por ejemplo va a ser que tenga un movimiento de compensación pasando de 30 fps a 60 frames por segundo y claro que sí tenemos también protección TV Rainland la cual va a hacer que pues tu vista no se vea cansada debido a este elemento que va a proteger este aspecto de ti en cuanto al tema de fotografía para aquellos amantes de este contenido resultante ya sea en vídeo o en fotografía tenemos para dar y repartir creme en este Honor Magic 4 Pro te cuento primeramente que contamos con una cámara de 50 megapíxeles gran angular tenemos una cámara de 50 megapíxeles ultra gran angular de 122 grados que además también va a servir para el tema del modo macro con lo cual normalmente yo estaba acostumbrado a cámaras que permiten acercarse hasta 4 centímetros en este caso con este Honor Magic 4 Pro te va a permitir acercarte hasta 2.5 centímetros prácticamente un modo macro super brutal que he probado con un ejemplo de una flor y ahí estarás viendo ya el resultado pero créeme que si gustas de tomarle fotografías elementos pequeños, quizá insectos detalles en las plantas, texturas tu creatividad va a ser prácticamente el límite pero créeme que te va a permitir conseguir resultados muy interesantes también te cuento que tenemos una cámara de 64 megapíxeles es una cámara telefoto periscópica con 3.5 aumentos en cuanto a sensor óptico y ya de forma híbrida hasta 100 aumentos para que llegues lo más lejos posible y saques también contenido muy interesante utilizando el zoom de este dispositivo por ejemplo con la luna funciona bastante bien créeme ya he visto un par de resultados o quizá a construcciones lejanas no sé, ya también el tema de la creatividad va a ser el límite que tú te pongas en este ejemplo estoy bastante alejado de donde está ese refresco y sin embargo cuando llego a acercarme mediante la cámara puedo incluso saber de qué marca es así que créeme que estos detalles en el lente telefoto se agradecen bastante cuando lo estamos usando ya, ya haremos muchos más ejemplos con más calmita cuenta con estabilización óptica y estabilización electrónica lo cual va a ser que cuando tú hagas el uso del zoom por ejemplo no esté tambaleando tanto debido al acercamiento tan agresivo que haces sino que se mantenga bastante estable lo cual sin duda te va a favorecer para esas tomas que estás pensando hacer no solamente tenemos cámaras también tenemos sensores en ese caso dedicados por ejemplo un sensor de enfoque láser un sensor de profundidad y un sensor antiparpadeo lo cual va a hacer que todavía saques mucho más provecho y tengas mejores resultados en cuanto al uso de la cámara otro aspecto que vale la pena resaltar es que normalmente cuando tú haces una o cuando estás grabando un vídeo tenemos un botón en el cual podemos hacer una fotografía mientras que grabamos el vídeo pero esto básicamente es lo que hace es tomar una captura de pantalla de ese fotograma del vídeo en este caso con el Honor Magic 4 Pro si podrás hacer una fotografía independiente al vídeo con lo cual mientras grabas un vídeo le picas al botón de tomar fotografía y vas a estar tomando una fotografía con la cámara o con el sensor dedicado a la fotografía lo cual evidentemente hará que tengas una calidad bastante buena porque estás tomando una fotografía al mismo tiempo y no solamente una captura de pantalla como normalmente suele pasar y lo que te comentaba tenemos por ejemplo capacidad de grabar hasta en 4K a 60 cuadros por segundo pero tenemos este perfil logarítmico básicamente es Honor Magic Log el cual te va a otorgar un vídeo sin compresión de 10 bits el cual le sacarás mucho más provecho créeme en la postproducción como si grabaras con una cámara profesional de SLR solo que todo esto en la palma de tu mano con este Honor Magic 4 Pro esta es una prueba hecha con la cámara frontal de este Honor Magic 4 Pro grabado en 4K mira estamos a contraluz sin embargo que estiona bastante bien la iluminación haga quizá un estuario más más normal más correcto por así llamarlo graba en 4K con la cámara frontal hasta 30 cuadros por segundo en cuanto a la cámara frontal contamos con 12 megapíxeles que además está aunado a este sensor de profundidad el cual te va a otorgar mejor seguridad por ejemplo al desbloquearlo facialmente ya que es un sensor de reconocimiento facial 3D créeme que en condiciones de poca iluminación diferentes condiciones lumínicas no tendrías mayor problema porque es un sensor dedicado no es lo mismo desbloquear mediante la cámara frontal que desbloquear mediante un sensor de profundidad 3D así que créeme que ahí también eleva el estándar este dispositivo además por cierto cuenta con un chipset independiente donde va a almacenar toda esa información de seguridad ya sea dados biométricos o contraseñas lo cual resulta que tengas una protección bastante buena en cuanto a esos datos de seguridad otro tema interesante también en cuanto a ese tema de privacidad seguridad es el tema de las llamadas y es que a veces cuando hablamos en público mediante el auricular normal y la otra persona suele quizá o hablar muy fuerte o de plano está regañándonos o gritándonos posiblemente se llegue a escuchar pues la voz de la otra persona en ese caso debido a que va a ser el audio mediante vibraciones en la pantalla dirigidas al canal auditivo va a ser prácticamente imposible que las demás personas escuchen la llamada a pesar de que la otra persona te esté hablando muy fuerte o gritando o regañando así que estando en lugares cerrados quizá en el elevador o en algún tipo de transporte no podrán escuchar esa llamada a pesar de que se esté subiendo de tono la conversación y prácticamente en cuanto al tema de almacenamiento 256 gigas tenemos snapdragon 8 generación 1 lo más top y además es 5G cuenta con wifi 6 y wifi 6E cuando esté disponible y este tema del cargador incluido en la caja en el paquete inicial de 100 watts lo cual tendrás una carga bastante rápida que igualmente ya con calmita vamos a hacer todas las pruebas correspondientes además los de honor han hecho un estudio de envejecimiento simulado del equipo en donde han dado con el resultado de que básicamente en 36 meses que son prácticamente 3 años de uso lo que podría degradarse el equipo o lo que podría desmerecer el equipo es básicamente un 3.6% así que si compras este equipo es básicamente una excelente inversión porque no tendrás que cambiarlo al año o a los 2 años o a los 3 años básicamente se degrada tan poquito en cuanto a componentes que estará incluso hasta mejor que el primer día debido a pues las actualizaciones que le vayan surgiendo harán que funcione de una mejor manera con lo cual créeme que te va a perdurar o va a acompañarte mucho mucho tiempo este Honor Magic 4 Pro si decides comprártelo además de explotarlo en todos los sentidos con la cámara con la pantalla con el audio datos de seguridad la batería el procesador en fin tenemos un teléfono sumamente completo que créeme créeme ya 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 quiero tenerlo aquí en las manos para poder probarlo mucho más tiempo así que básicamente no me queda otra cosa que decirte en este video espero tu comentario aquí debajo en la sección correspondiente cuéntame que te ha parecido este Honor Magic 4 Pro te lo vas a comprar estás pensando en hacerlo alguna duda alguna inquietud que quieres que abordemos en otro video en particular déjamela sin problema en la sección de comentarios así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día el enlace de compra y la preventa lo dejo aquí debajo en la descripción para que lo cheques con calmita así que ahora sí no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video nos vemos adiós Música